¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman el día de hoy, continuaremos con Light Nightmares Estamos en la parte número 3 Y bueno, acabamos de pasar por la parte donde le mochamos los brazos al lagarto ese O esa cosa que nos estaba siguiendo Entonces, pues bueno Vamos a ver Tocará subir por aquí esta escalera No puedo pasar por allá, entonces Pasamos la etapa, pues se podría decir que el primer boss del juego Porque no me ha tocado... Ok Voy a usar esto Aunque no creo que necesite la iluminación Me puedo agarrar de estas cosas, ¿verdad? Estoy seguro que me puedo colgar A ver Ok, no Tal vez No, creo que me tengo que agarrar de un gancho Sí, me imaginé ¿A dónde voy? No lo sé Pero parece este tipo de... Matadero de... ¿Cómo se dice? De vacas Porque así es como cuelgan las de estas No estoy seguro Pero creo que es cuando se empieza a poner creepy de verdad la cosa Ahí Ok, tengo que comer Ya cuando me suena la tripa Es que tengo que buscar comida ¿Me como la rata? Ah Creo que me voy a tener que comer la rata Gente poniéndole el queso o algo No lo sé Me imagino algo así No puedo agarrar esto, sí No, no puedo agarrarlo Oh, sí Me voy a comer la rata Definitivamente Pues bueno, mira Me voy a comer una rata de lor Ni modo El hambre es cabrona Como dicen Pero no parece que tenga que comer Más parece como que se tuviera que consumir Vamos a subir esta La música me gusta Ok, aquí ya parece que vamos con un cocinero o algo Pero No creo que me voy a encontrar nada bueno aquí ¿El cocinero? A ver, no puedo pasar por acá Creo que tengo que usar este carrito, gente Como una especie de rampa, ¿verdad? Ah, sí, mira Pero Y puedo subir por él, ¿no? Están afilando algo Uy Este me Este está el taquero Vamos a poner el taquero Este Mierda Vamos, supongo que me tengo que ir con cuidado Y no chocar con estas latas Porque No, 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 no Dime que no me vio Dime que no me vio No Mira, un choripán Lo puedo agarrar Tengo un salchichón Ay, no ¿Para qué ocupo el salchichón? No lo sé, men Pero se lo quiero robar Es mi salchichón Ay, creo que aquí sí me ve Ay, me da miedo No, no Tengo que esperar Me vio No 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 ¿Cómo me vio? Puede ser que dé la vuelta Toma, mira Una salchicha Toma Toma, ahí está ¿Y si agarro esta cabeza de pescado? Que dé la vuelta Ah No, no, no No, me agarró Mierda No corrí rápido Como que me quedé Pausado por el miedo Voy a avanzar rápido por ahí En verdad no está difícil este tipo Pero es molesto Porque tienes que esperar bastante A que te dé la espalda Bueno, es que me vio Es que se Se pausa, eh Se pausa O sea, corres muy lento Cuando te ven Es lo que me estoy dando cuenta Corres muy lento Cuando No, me va a Me va a hacer Chorizo Me va a hacer Longaniza O sea, cuando El tipo te ve Dejas de correr Es lo que me estoy dando cuenta O sea, tienes que evitar A toda cosa que te vea Porque como que le entra Mío el personaje Y empieza a caminar Muy lento Tal vez podría ir Por aquí atrás Creo que me vio ¡Dado! Corro muy rápido Ven Voy a ir con cuidado Mejor Voy a ir con cuidado Mejor Me gustaba más La otra rota La que hice ahorita Avancé mucho más Ok, ya sé Cual rota voy a hacer Voy a hacer esta La que ya estaba haciendo Por aquí enfrente Esperar que dé la espalda Pues ahí Aquí es la etapa ¿What? ¿Cómo me vio? Si ahí me escondí ahorita Y no me agarró Ya está en el chat Déjame maldita sea Gordo de mierda Otra vez me acaba de ver Creo que aquí no me vio Ahora, ¿ves? Ahora no me vio Ya te vas Con cuidado De no tocar nada Ay, me vio Ay, me vio Dime que no me vio No Dime que no me vio Toma 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 Déjame en paz Es que creo que Si te ve de aquí Y por allá Tengo que subir Tengo que esperar Que dé la vuelta O algo Porque si te ve de allí Me tengo que esconder aquí Mejor Así da la vuelta Se distrae Y cuando dé la vuelta Pues ya no me va a ver Pero es que si se pone Ya lejos Si me ve Voy a poner la sal Uy, Dios Casi me ve ¿What? ¿Te ocupa una llave? ¿Y dónde está la llave? Está por aquí, ¿verdad? No te caigas Porque te va a hacer choripán No te caigas O te van a hacer choripán No te caigas No te caigas Cuidado Me voy a caer, gente Creo que me caigo Espera, no Ay, no Tengo que saltar aquí Allá creo que está la llave Si salto Creo que no llego Y si tiro por allá Me va a ver el tipo Entonces Es por aquí ¿Y si uso esto? Me sirve para ver un poco De los pies Pero creo que aquí Me voy a terminar Tirando esto Ah Ahí Cuidado 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 Con cuidado Que si yo se cae Me va a ver Bien Vamos a dar la vuelta No veo nada Au Por ahí no es ¿Es por el hueco ese? O por No Ok, es por aquí O sea, me tengo que regresar Ah, es el baño Papel de las pajas Me voy a llevar uno Toma Toma Ay, no Hay algo aquí Hay algo durmiendo Pero ahí está la llave La veo Pero ¿Cómo carajos agarro eso? No puedo subir por aquí ¿O sí? Ah, sí La llave La llave La llave Ay, no No, no Me agarró No Me agarró Maldita sea Me vi en cuanto se levantó Pero ¿Cómo es que se vino Desde allá hasta acá? ¿Cuántos cocineros son? Son varios Creo que tengo que usar La cajita esa Como distracción A lo mejor Puede servir Oye, esa puerta Nunca la A ver ¿La puedo abrir? ¿Y dónde va esto? Ah, ok Te regreso a la cocina No, pues Pues no Esto es para regresarte Pero para la parte De la llave El viejo Este Tengo que evitar Hacer ruido Que no agarre la llave Que no agarre la llave Esta la necesito Ok No lo veo Fuga Vámonos Creo que es por aquí Tengo que pasar igual Lo mejor Lo mejor que antes O sea Sé más o menos Por dónde está Ahí los movimientos Pero Tengo que ir muy sigiloso Porque a la primera Que me vea Me va Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Que no se voltee 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 Ya voy Ya me voy Uy yo creo que me había visto Ya me salvé Y ya está Vámonos Imbécil Suelta el candado Y abre la puerta Espera ¿Aquí a dónde voy? Creo que me vio Dime que No Está cerrado No si es así Ahí viene No puedo abrirla Ah ya vi Por dónde Ahí está ya Pasamos La carnicería Ven aquí Hacen el choripán Se me antojó Unos huevos con chorizo Nomás viendo esto Epa ¿Y ahora? Mmm Que rico Mira Como se preguntan Cómo se hace el chorizo Así se hace Así sale la tira Bajas otro pedazo Ah no ¿Y ahora? Yo hice el chorizo ¿Y ahora qué hago con eso? No lo hago de carnicero Gente ¿Qué tengo que hacer? O sea Creo Que tengo una idea Ah mira Aquí está ¿Será por aquí? No A menos que tenga Que agarrar el balde ¿Puedo mover esto? No ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo? Creo que tengo que hacer El chorizo más largo Pero ya no tengo carne Aquí que puedo Ah mira Esto es un ascensor Ok Tiro más carne A ver Hay que poner más carne En el En el asador O esa cosa A ver Ah no Espera ¿Y esto qué es? ¿Puedo abrir esto? Está cerrado A ver Por aquí Ah este es un De este Y este es para guardar Si rompes esto Te da como un load Vamos a prender esto Para guardar aquí Aunque en verdad Creo que eso no es guardar Simplemente es como Una especie de De lámparas Que encuentras Y todo No entiendo esta parte No puedo llegar acá No puedo llegar acá No, no llego Creo que aquí Simplemente es un lugar secreto O algo Pero No se ve que haga nada aquí Lo que tengo que ver Es cómo Tirar pedazos de carne Acá Ah ya No, no, no Espera, espera, espera Aquí está Creo que es este ¿Puedo tirar este? Sí, mira Ole Lo dejo ahí Si puedo subir aquí Es por algo A lo mejor puedo tirar Otro pedazo Ah, sí, sí puede Sí puede, sí puede Creí que no me podía colgar Sí te puedes colgar Del pedazo de carne Creo que si me tambaleo Lo voy a tirar Ahí está Con este Con este extra También lo hago Uno más Vámonos Con esos dos pedazos No ocupo más Creo Ahí mira Y Soltamos la carne Se va a hacer el chorizo Más largo Y creo que lo voy a usar Como una especie de De Cuerda A ver Creo que ya es todo Voy a ver si puedo Pues bueno Fue tremendo fail El punto es que caiga En ese hueco Pero no tan allá Supuestamente Tengo que cruzar allá Ahí está Y ya está chicos No se olviden dejar Like al streaming Seguirlo A ver Ahorita estamos Ya pasa Creo que ya pasamos Esa etapa La del cocinero Podría darme tiempo De otro nivel Probablemente What Ah Seguimos en el En el criogénico Esto Criogénico Otra llave Ah ok ok Ascensor Toma Toma Uy No 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 Mierda ¿Y qué voy a saber yo Que en el ascensor Viene el cocinero Ok Mal idea eso A lo mejor Tengo que activar El ascensor Y irme corriendo Aparte la llave No se ve que esté aquí O sea Es activar El ascensor Y largarme Te voy a hacer chalupas Creo que lo voy a seguir Por atrás O algo No se si tenga que subirme El ascensor Adiós Adiós Corre 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 Oh Este lugar No es Ah no Si Si Creo que por aquí Voy a subir No Creí que Parecía como que aquí había escalera Detrás de él voy Toma, eh El taquero Tacos de perro Deja el salchichón Déjalo en paz Con desprecio Machaca la carne el perro Vámonos Con cuidado que no me voy a hacer Mira, ahí están esas latas, tengo que evitar moverlas ¿Qué pasa si activo esto? ¡Ah, mierda, no! ¡No! ¿Y entonces qué hago cuando activo eso? Creo que no lo tengo que activar Esa es la respuesta, no actives esa mierda Y en verdad no encuentro la razón para seguir hasta acá Voy a pasar Porque debería encontrar una llave Pero no veo ninguna llave por ningún lado ¡Ah, está en la mesa! No la había visto la llave, es esa Esa llave está ahí en la mesa Tengo que hacer como una distracción con la máquina Ah, ya sé qué voy a hacer Ya tengo la idea O sea, tengo que activar la máquina Y rápido correr de regreso Una Dos ¡Ah, perro! ¡Los mía! ¡Córrele! ¡No! ¡El chorizo no, imbécil! ¡Corre! ¡Corre con la llave! ¡Fuga! ¡Un rato! Ya está No, el candazo ya no te sirve Pero suelta eso, vete ¡Ahí viene! ¡Maldita sea! ¡Ay, no! Creo que me morí Me morí Me morí Es que tenía que hacerlo antes O sea, el tiempo que me quedé ahí Un poquito extra Eso fue por lo que me morí Pero casi, casi me sale En verdad ya sé más o menos cómo hacerlo El tiempo que perdí con el chorizo Con eso morí O sea, el tiempo que perdí con ese chorizo Es culpa del chorizo Es culpa del chorizo Totalmente Kol frog ¿Por qué? Bueno ¿Lo he comparece? 十 ¡Corre, perro! ¡Pero imbécil, no te agaches! ¡No! ¿Pero por qué te agachas? Ya me morí ¡No, men! Ese segundo... ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh, men! ¿Qué se va a salvar? Creí que no la hacía ¿Y esto qué es? Creí que no la aguantaba, en verdad ¿Y ahora dónde me voy? Ok, creo que puede subir por aquí ¿Será por acá? Ah, sí, ya lo vi Por acá Pues mira, mínimo es higiénico, eh La aguantaba los platos ¿Qué lo diría? Higiene ante todo Ah, ok, este está cerrado Ah, es que son varios Ay, no, me van a ver ¿Ah, sí te ven? Se supone que estoy abajo de la mesa Lunáticos Creo que acá no hay nada ¿Tendré que subir por aquí? Tengo el presentimiento Que tengo que activar esta palanca Para algo Ayuda, súbete Pero... ¿Y por qué no? No puedo subir No sube No, ¿me ve aquí? Sí me ve Me vio, me vio, me vio, me vio Pero, ¿entonces por dónde subo? En esa parte Creí que subías por la caja ¿Será por la puerta? Está cerrada, me imagino A ver, antes de mover eso Tengo que ver por dónde tengo que subir Por aquí no me deja Por acá tampoco Qué raro O sea, si lo invierto es porque quiero ir para allá Supongo que tengo que subir ahí No entiendo esta parte O sea Sé que tengo que activar la palanca Pero no puedo subir A ver, voy a Voy a hacer eso A lo mejor él mueve algo Y luego voy a poder subir No entiendo Y luego Chちゃ老ito Using la palanca O sea Yo No entiendo Entiendo Y me critically Lo Creo ¿S Ranker listo Es No sé, men, aquí, ¿qué hago? No puedo subir esta... Ah, mira, me embarran jabón, eso no lo sabía Si pudiera abrir esta puerta Pero lo dudo Creo que me tengo que regresar Y encontrar Y encontrar otro lado Encontrar otro lado para subir arriba Porque por aquí parece que no es Ay, no me va a ver No me vio, no me vio, no me vio Tiene que ser por otro lado La mesa de los platos Sí, por aquí tiene que estar la banda Más arriba Ay, no me vieron No, dime que no me agarran Ay, me agarraron F Mierda ¿Entonces es más atrás? Sí, ya sé más o menos cómo hacerle Ya sé más o menos la idea Solo tengo que tener cuidado De que no me vean Por atrás al fondo donde inicié Es donde debe estar Como que una manera de subir Porque ya con esto invertido Ya tiene más sentido Porque así ya nada más me tengo que colgar De un gancho Y voy a poder hacer eso La cosa esta es que Tengo que tener timeado a este gordo Y aquí no puedo cruzar Porque este ya me está viendo Tengo que timearlos bien Para que no me vean Ay, no Espera Es verdad, es mejor por aquí Y el otro ¿Dónde estaba? Creo que era por acá atrás, ¿no? Si no me equivoco ¿Será esto por acá? Está cerrado No puedo subir por aquí Sí, sí puedo Es que no, no, no ¿Cómo vas a saber que de repente Puedes escalar estas cosas? Aquí Aquí De aquí tengo que saltar al gancho Una, dos, tres Ah Ah no, mira, es aquí Es aquí Aquí me agarro de un gancho Una, dos, tres Ya está Misión imposible Me quieren hacer choripán Aquí, pero no les va a salir ¿Qué me vieron? ¡No! ¡No! ¡Ayuda! No me pueden hacer nada A menos No Espera Así me puede voltear la palanca Dime que no Dime que no mueve la palanca Dime que no va a agarrar la palanca ¡Ay no! Tengo que soltarme aquí ¿Me suelto en los platos? ¡Ay no! ¿Para dónde voy? ¡Ay no! ¡Espera! ¡Espérate! ¡Espérate wey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yo no te hice nada! ¡Uy ya mierda! ¡Uah! ¡Urgh! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No me jodas! ¡Ven que castros! ¡Me está tirando! ¡Mira! ¡Está tirando botellazos A las guijimichu ¡Ja ja ja ja! ¡Voy por allá! ¡Adiós! ¡Al rato! ¿Y ya está? ¡Te lo pasas! ¡Ja ja ja ja! Bueno eso eh A ver Llevo 44 Yo creo que es suficiente Para la primera parte Vamos a dejarlo aquí Hasta aquí el video de hoy gente No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!